Participativa de Radio y Televisión, esta es una iniciativa de la Asociación de Estudiantes de Comunicación en conjunto con la Asociación de Ciencias Políticas. Nace de la inquietud de comenzar a hablar sobre el tema de legislación en Radio y Televisión que está ahora en boga en discusión política. Y bueno, para eso vamos a contar con tres expositoras que nos van a hablar sobre diferentes ámbitos de esta ley. En primer lugar, Giselle Voza, que es la directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Unión Pública, ProLED. Ella nos va a hablar sobre el concepto y el contexto jurídico del derecho a la comunicación en Costa Rica. Después tenemos a Laura Chinchilla, ella es parte de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, RedMICA, que nos va a hablar del panorama del uso del espectro radioeléctrico en la radio y la televisión de Costa Rica. Y por último, la expositora Luisa Ochoa, que también es de la RedMICA, y nos va a hablar sobre la propuesta de ley participativa de radio y televisión. El foro se va a hacer en tres partes. Bueno, esta es la presentación, luego ellas van a hablar 20 minutos cada una, y después tenemos 20 minutos de preguntas. Entonces, las invito a que pasen al escenario. Bueno, como les comentaba, vamos a empezar con Giselle Bosa, que es la representante del ProLED. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a las asociaciones de estudiantes por la iniciativa y al Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, por la organización de este espacio de intercambio de opiniones, informaciones, alrededor de un tema que sin duda está convocando a toda la ciudadanía costarricense, y desde luego que nos convoca desde los espacios académicos y sociales de manera particular. Yo quisiera comentarles hoy algunos aspectos jurídicos, sociales, del concepto del derecho humano a la comunicación. Es un concepto que a veces tiene un contenido jurídicamente indeterminado. Se habla de muchas cosas alrededor del concepto del derecho humano a la comunicación. Hay quienes critican esa noción y dicen que es un neologismo para designar nociones que ya están recogidas en distintos ordenamientos jurídicos. Pero cuando hablamos del derecho a la comunicación, estamos hablando de una nueva noción de los derechos comunicativos, más allá del concepto tradicional clásico de la libertad de expresión. En primer lugar, tenemos que decir que desde el nuevo orden económico, perdón, el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que es un debate que se desarrolla en los años 70's en el seno de la UNESCO, se empieza a plantear en nuestra sociedad la necesidad de una democratización de las comunicaciones. Palabral de la evolución de los derechos comunicativos, vamos a ubicarnos de manera muy general y muy rápida en distintos momentos de la historia. Vamos a ubicarnos en la noción liberal clásica de la libertad de expresión. Recordemos que en los siglos XVI, finales del XVI y XVII, se desarrolla o se establece en las declaraciones de derechos la libertad de expresión como un derecho de toda la ciudadanía, a pesar de que eran ciertas élites quienes ejercían esta libertad, se reconocen las declaraciones de derechos, particularmente las declaraciones de derechos norteamericanas y en la declaración francesa de los derechos del hombre y ciudadano, la libertad de expresión. Y una de las características de la noción liberal clásica de la libertad de expresión es que es una libertad negativa. Y este concepto de libertad negativa no significa que es una libertad nefasta, sino al contrario, que es una libertad en la que el Estado no tiene que intervenir. El concepto de libertad negativa significa que le está vedado al Estado intervenir en el ámbito de la libertad de expresión de las personas. Podríamos decir que este es el primer gran debate que se da en el ámbito de la comunicación. Si la libertad de expresión era una libertad en la que el Estado podía incidir o no podría incidir. Y una de las características precisamente de la libertad de expresión en la noción liberal clásica de esas primeras declaraciones de derechos es que el Estado no interviene. La respeta, la reconoce y no interviene. Y que los únicos límites a la libertad de expresión son los derechos de otras personas. En otro estadio de la evolución de los derechos comunicativos, podemos ubicarnos en el desarrollo de lo que hoy conocemos como el derecho a la información. El derecho a la información nace en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí hay una nueva noción de las libertades comunicativas. Se reconoce que ya no solo hay un emisor, sino hay también otra persona que recibe la información. Si ustedes ven, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la libertad de expresión tiene tres componentes. El derecho a buscar, el derecho a difundir y el derecho a recibir información. Podríamos ubicar el derecho a la información entonces en este periodo posterior a las guerras mundiales en donde se reconoce ya esa nueva dimensión. Posterior al desarrollo del derecho a la información con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos vamos al debate que se da en los años 70, como lo mencionaba hace un rato, en el seno de la UNESCO, alrededor de un tema fundamental, y era la necesidad de establecer equilibrios en el flujo de la información que venía de los países ricos hacia los países pobres. Podríamos decir que ese es el primer gran debate por el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación, podríamos decir, quien primero tiene o plantea una definición del derecho a la comunicación es un señor que se llama Jan Darcy, que era un oficial de la Unidad de Información de Naciones Unidas en 1969 y quien plantea por primera vez una noción del derecho a la comunicación. Y él dice que llegará un momento en que los derechos humanos tendrán que incluir un derecho más amplio que el derecho humano a la información. Se trata del derecho a comunicar. Vean que esta noción del derecho a la comunicación nos plantea que es algo distinto a la libertad de expresión en su noción liberal clásica y al derecho a la información. Es un derecho que incluye algo más. Es un derecho que considera tanto a la libertad de expresión como al derecho a la información, pero que tiene un componente adicional. Y a eso es a lo que nos vamos a referir ahora. Después de este gran debate, en los años 70, en el seno de la Unesco, el tema del derecho a la comunicación se plantea también en las cumbres de la sociedad de la información. Y se retoma el concepto del derecho a la comunicación en relación con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y se considera necesario crear un nuevo catálogo de derechos comunicativos no considerados en las nociones clásicas de estos. Vamos a partir ahí de que hay una serie de debates en distintos países a partir del 2004 y 2005 que se dan las cumbres de la sociedad de la información y el conocimiento, en donde sí se plantea el derecho a la comunicación, pero el enfoque de estas cumbres es más tecnologicista. Y en ese sentido, los textos finales de estas cumbres, si bien reconoce la comunicación como un proceso social importante, no consideran el derecho humano a la comunicación como un derecho que debe ser positivizado por los Estados. A partir de ahí, se ha revitalizado sin duda en muchos países, particularmente en América Latina y en el cono sur, un debate por retomar el concepto del derecho humano a la comunicación. Es un concepto que podríamos decir que no está juridificado. Nosotros no tenemos en nuestra Constitución política y la mayoría de los ordenamientos jurídicos no reconocen de manera expresa un derecho a comunicar. Podríamos decir que tal vez la Constitución de Ecuador, en el artículo 16, establece un derecho a la comunicación de manera más expresa, pero podríamos decir que nosotros no tenemos en Costa Rica, dentro del ordenamiento jurídico, un reconocimiento del derecho humano a la comunicación. ¿Y qué es el derecho a la comunicación? Podríamos partir de varias nociones. Decimos que es un derecho emergente, que se vincula con las nuevas tecnologías de la comunicación en la información, pero que tiene antecedentes en el debate en el seno de la UNESCO. Es un derecho que además le asigna al Estado un papel proactivo fundamental. Si bien en la noción liberal clásica de la libertad de expresión era una libertad negativa en donde el Estado no intervenía, en el derecho a la comunicación el papel del Estado es proactivo. Y es proactivo porque se considera que el Estado es el garante de la realización de los derechos fundamentales a la comunicación que tienen las personas. Existen varias nociones del derecho a la comunicación y hay quienes hablan incluso de derechos comunicativos para denotar que no sólo es un metaderecho, sino que está compuesto por una serie de derechos que se interrelacionan entre sí. En los nuevos escenarios políticos, en donde de alguna manera hay un replanteamiento de la noción de ciudadanía, los derechos comunicativos adquieren una noción fundamental. Y es la noción de que las personas tienen derecho no sólo a recibir, a difundir y a buscar información, sino a participar en procesos más positivos de comunicación. En procesos de comunicación que de alguna manera les generen o les derriben las barreras que tradicionalmente han encontrado en el escenario de la comunicación social. Hay quienes señalan, por ejemplo, la campaña por el derecho a la comunicación, denominada CRIS, señala que dentro de la noción del derecho a la comunicación está, por ejemplo, el derecho a comunicar en la esfera pública. Dentro de este concepto es importante el acceso a la información pública, el concepto de una ciudadanía activa, la posibilidad de acceder a las fuentes de información, pero también la posibilidad de crear en los procesos de generación de contenidos. Dentro del concepto del derecho a la comunicación está el derecho a comunicar conocimiento, para la creatividad y la equidad está también el derecho, por ejemplo, a promover la diversidad de las expresiones culturales. El concepto del derecho a la comunicación está ligado en la mayoría de los debates en América Latina a los criterios de diversidad, de pluralidad y de inclusión social. Podríamos decir que si nos ubicamos en el escenario del marco jurídico costarricense, nosotros no tendríamos garantizados en este momento los derechos comunicativos. A menudo se dice que Costa Rica está en los primeros lugares del ranking de Reporteros sin Fronteras sobre libertad de prensa. Y efectivamente Costa Rica tiene indicadores muy altos en el ejercicio de las libertades individuales. Los periodistas en este país no tienen graves violaciones al ejercicio de sus derechos a comunicar o en el acceso a la información pública, aunque en algunas oportunidades han tenido que recurrir a la Sala Constitucional para que se les garantice el derecho a acceder a información de interés público. Podríamos entonces desde esa perspectiva decir que Costa Rica cumple con una garantía del ejercicio de la libertad individual a informar y a expresar pensamientos, opiniones, informaciones. Lo que no cumple nuestra sociedad democrática es con los estándares para promover procesos de comunicación más democráticos. Tenemos no sólo un marco jurídico obsoleto en materia de radiodifusión sonora y televisiva, que es particularmente donde durante años hemos visto procesos de exclusión social. La ley de radio de 1954 en Costa Rica ha propiciado un escenario no sólo de mercantilización de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, sino que ha propiciado que un bien de dominio público como es el espectro radioeléctrico haya sido manejado con criterios de mercancía. Las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica se transan en el mercado como bienes privados. El Estado no recibe recursos, o al menos recursos importantes, por el aprovechamiento del espectro radioeléctrico para fines comerciales. El modelo costarricense no ha propiciado que exista diversidad de actores como operadores. Si ustedes se van a la ley, ven que únicamente la ley de radio y la ley general de telecomunicaciones que se utiliza como norma supletoria reconoce únicamente los operadores comerciales y los operadores culturales. Sin embargo, Costa Rica no tiene un registro de medios culturales porque la ley asigna al Ministerio de Cultura la calificación de cuáles son medios culturales y podríamos decir que con excepción de los medios universitarios, el canal y la radio estatal y la red de radios culturales que así está denominada en Costa Rica, no tenemos otros medios calificados como tales. Por lo tanto, no tenemos diversidad de operadores en el espectro radioeléctrico, tenemos un bien de dominio público que se maneja como mercancía, tenemos la invisibilización de una serie de contenidos de realidades locales, culturales, sociales en los contenidos o en la agenda de los medios de radio y televisión en este país. Tenemos operadores públicos que no cuentan con un marco normativo que los pueda fortalecer como tales. Tenemos además el problema de que los medios comerciales en este país no están obligados de ninguna manera con la promoción de la producción local y más grave aún que estamos frente a un escenario de la digitalización de la televisión abierta en Costa Rica y no tenemos un marco normativo propicio para garantizarle a la sociedad costarricense que las nuevas tecnologías permitirán avanzar hacia mayor rentabilidad social, hacia mayor inclusión social y hacia una mayor democratización de las comunicaciones en el país. El debate no es un debate para importar modelos en Costa Rica. El debate tiene que ver también con un cumplimiento del Estado costarricense de los estándares de libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos. La pluralidad, la diversidad y la no discriminación en el acceso a los medios de comunicación no es un tema que importa en el país porque lo está haciendo Argentina, porque lo está haciendo Uruguay, porque lo hizo Ecuador, porque lo hicieron otras naciones. Importa, en primer lugar, porque hay una finalidad de carácter social y un interés público en hacerlo y también porque el Estado costarricense se obligó con estándares internacionales de derechos humanos. De alguna manera, estos conceptos que hoy en día signan los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano es la noción misma del derecho a la comunicación. Y si bien el sistema interamericano no habla de derecho a la comunicación en sus resoluciones, ustedes no ven en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la noción propia jurídica del derecho a la comunicación en el contenido de las resoluciones se deriva que de lo que se está hablando es de un acceso democrático a la información y al conocimiento. Y eso es derecho a la comunicación. Cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos necesariamente de la noción de diversidad, de pluralidad y de inclusión social. Y a eso se refieren los estándares internacionales de libertad de expresión. ¿Qué es necesario juridificar el concepto? Desde luego hay que positivizarlo, el Estado está en la obligación de reconocerlo, por eso la relevancia de un marco jurídico que reconozca en Costa Rica como principio fundamental el derecho a la comunicación. Porque es una noción que está indisolublemente ligada con el principio democrático. Y si queremos una sociedad que de alguna manera profundice la calidad democrática tenemos que apostar por una nueva noción de las libertades comunicativas. Y esta noción tiene que ser aquella que recoja la posibilidad de lo que Cristina Mata denomina en Argentina Cristina Mata denomina el ejercicio de la ciudadanía comunicativa. El concepto de ciudadanía comunicativa tal vez nos adelantamos ahí adelantemos otro concepto ella dice es el reconocimiento de la capacidad de ser sujeto de derecho y demanda en terreno de la comunicación pública. Y eso es lo que consideramos desde la universidad desde los espacios universitarios y desde el movimiento social por el derecho a la comunicación que Costa Rica tiene que avanzar hacia una ciudadanía comunicativa. No es suficiente que el país reconozca que esta es una democracia participativa si no lo llevamos hasta el ámbito de la comunicación. Creo que aquí me quedo para que las compañeras tengan la posibilidad de comentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Giselle Bosa por lo que nos acaba de explicar. Les quiero comentar que el foro se está transmitiendo por el enlace vivo.ondonet.com por si quieren compartirlo para que alguien más lo pueda ver. Digamos que no está aquí. Y vamos a seguir con Laura Chinchilla que nos va a hablar sobre el contexto en Costa Rica. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muy complacida de ver a un grupo tan nutrido de personas y sobre todo de personas jóvenes interesadas en este tema. Mucho de lo que iba a mencionar ya fue mencionado por Giselle, pero entonces vamos a recorrer digamos algunos datos, algunos ejemplos de cómo es, de cómo podemos digamos entender en lo concreto ese panorama del que nos hablaba Giselle. Bueno, desde el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación hemos realizado investigación para entender cuál es el panorama administrativo político en Costa Rica en materia de radiodifusión y también hemos estudiado y valorado informes e investigaciones que se han hecho desde otros espacios aquí en el país. Estas son algunas de las fuentes digamos sobre las cuales nosotros basamos los datos que manejamos. La Sotel tiene un atlas que es un atlas donde digamos explica cuáles son los concesionarios en materia de radio y televisión, qué tipo de licencia digamos abarcan sus concesiones, cuál es el nombre de la empresa. Esa es información que varía constantemente y es información que constantemente digamos cuando hemos consultado nos plantean que no está actualizada, que hay mucho muchos de esos datos que no pueden ser corroborados. Buscar información sobre este tema es difícil y esa fue como una de las primeras alertas verdad nuestras en ese sentido porque es tan difícil accesar información que tiene que ver con el uso de las frecuencias de radio y televisión en el país. Sin embargo hemos continuado la búsqueda hay informes más específicos por ejemplo del PROCIC del 2009 realizado aquí por la Universidad de Costa Rica donde ya se establecían algunos datos importantes sobre el uso del espectro radioeléctrico y la SUTEL ha venido realizando estudios sobre todo específicamente en el tema de la cobertura de las concesiones es decir si cada concesionario está cumpliendo con las obligaciones de cobertura que le fueron asignadas. Los últimos dos informes de la SUTEL son muy claros que fueron publicados bueno en realidad a los cuales tuvimos acceso el año pasado fueron elaborados y publicados en el 2003 en febrero y en abril del 2014 sin embargo fueron considerados informes confidenciales fue a través de la presión de algunos medios de comunicación universitarios que logramos tener acceso a esa información y bueno estos son algunos digamos de los datos como más relevantes en materia de frecuencias en FM y AM el 70% aproximadamente son emisoras fundamentalmente comerciales un 20% aproximadamente son emisoras religiosas algunas de esas son comerciales también ¿verdad? de uso mixto que llamamos nosotros hay casi un 4% ¿verdad? donde podemos considerar que la naturaleza es comercial pero que también dan un servicio público digamos en su comunidad y las no comerciales que constituyen poco menos del 5% adelante por favor el 58 punto bueno estas son las concesiones en AM el 45% de las de las emisoras en AM aquí estamos hablando en AM repiten contenido de FM eso quiere decir que escuchamos contenido repetidamente ¿verdad? tanto en la banda de FM como de AM es decir no hay diversidad de contenidos o la diversidad de contenidos es muy limitada solamente Colombia repite alrededor del 13.7% en AM de los contenidos que elabora en FM eso es por dar un dato de una de las de las radioemisoras adelante en televisión encontramos que las concesiones están asignadas más o menos de esta manera comerciales en un 35% religiosas en un 31% con las características que les planteé antes por suscripción un 15% locales ¿verdad? o más regionales en un 13% y medios de servicio público en un 6% adelante desde donde transmiten bueno esto que les planteaba anteriormente ahorita lo vamos a ver lo que nos ha permitido entender es que ha habido digamos una tendencia hacia la concentración de los medios y en el caso de las emisoras que transmiten desde FM la mayor parte vean que es un 88% produce digamos produce elabora contenidos desde el área metropolitana y transmite para el área metropolitana es decir también no sólo hay una concentración de frecuencias sino que hay una concentración geográfica estamos produciendo la gran mayoría de los contenidos desde el área metropolitana y a pesar de que muchas de esas frecuencias fueron otorgadas para cubrir el territorio nacional no están cubriendo el territorio nacional solamente un 11.8% se produce desde las regiones esto significa que las comunidades fronterizas que las comunidades costeras que las regiones rurales de este país reciben constantemente bueno que llega muy poca información llegan pocas frecuencias verdad las señales es limitada pero además cuando reciben contenidos son contenidos que tienen que ver con la realidad central digamos la realidad del valle central por ponerles un ejemplo nos dicen en las comunidades bueno pero es que aquí ponemos la radio y lo que nos hablan es de la platina y la platina y la platina la platina que tiene que ver con nuestra realidad cotidiana no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos pasa con cuáles son nuestras preocupaciones bueno eso tiene que ver con la concentración también geográfica de las frecuencias adelante en televisión concluimos a partir de nuestra investigación que el casi 60% de de la de las empresas digamos en televisión tienen concentrado el 60% y el resto solamente un 41% de esas estamos hablando de 7 empresas de las cuales 5 pertenecen a capital transnacional ahora vamos a trabajar un poco el tema hablar sobre el tema de la transnacionalización de esos de esos capitales adelante por favor en producción en producción nacional vemos como la música nacional que se transmite en radio es de apenas un 4% el resto de la música que transmitimos en radio tanto en FM como AM es música extranjera adelante bueno el último informe de la SUTEL plantea datos muy alarmantes que coinciden además con los datos que nosotros meses antes digamos unos meses antes de la publicación de este informe de estos dos informes de la SUTEL habíamos publicado también la SUTEL dice que el 70% de los canales de televisión no cubre ni la mitad del territorio del país a pesar de que cuentan con concesiones nacionales vean que es una cifra muy alarmante la tercera parte de los canales ni siquiera cumple con el 10% de la obligación de cobertura que adquirieron en televisión abierta esto lo dice la SUTEL en televisión abierta hay 13 canales que no están del todo en operación eso a pesar de que la legislación dice que si usted no está utilizando una frecuencia que le fue asignada tiene la obligación de devolverla y el Estado también tiene la obligación de pedir esa frecuencia retomarla y reajudicarla entonces aquí está faltando el concesionario que no lo está utilizando a la ley y está faltando también el Estado en su capacidad de gestionar de administrar el espectro radioeléctrico dos terceras partes de la radio no cumplen con sus obligaciones de cobertura estamos hablando de un 66% y más del 90% de la radio no cubre ni siquiera la mitad del territorio bueno en ese contexto podemos concluir que hay una concentración de medios en pocos actores hay una transnacionalización también de la propiedad de los medios y una homogenización de formatos y de contenidos las consecuencias son bastante graves eso implica que hay una perspectiva única o muy limitada acerca de cuáles son los temas de interés nacional los temas de interés público es decir no está reflejada todo no está reflejado el espectro de la sociedad en los temas que se discuten o que son considerados importantes en los medios de comunicación hay una limitación evidente a la producción nacional de contenidos y obviamente a la diversidad de esos contenidos y a la diversidad en todo sentido no sólo en términos de temas de interés sino de cuáles son las comunidades de los sectores que están reflejados en esos contenidos y esto restringe como bien lo explicaba Giselle el ejercicio del derecho a la comunicación no voy a entrar a detallar sobre eso porque creo que quedó bastante claro como decíamos anteriormente también esta ley del 54 es absolutamente obsoleta y además en el 2008 cuando se aprueba la ley general de telecomunicaciones la ley de telecomunicaciones remite a la ley de radio en materia de radiodifusión es decir dice la radiodifusión seguirá siendo regida por la ley de radio entonces lo que hace es consolidar digamos la obsolescencia de este tema porque remite una ley que ya no regula nada fue una ley que fue elaborada en un contexto totalmente distinto a la actual verdad donde no existían emisoras no existía la banda FM no existía la televisión entonces todo esto está fuera digamos de la regulación por supuesto que los montos están absolutamente desactualizados no se han actualizado en 60 años por supuesto que nada habla esa legislación sobre el tema de la digitalización era digamos una discusión en el ámbito de la tecnología que por supuesto que ni siquiera se consideraba las leyes también tienden a contradecirse tanto la de telecomunicaciones con la de radio y viceversa además de que al derogarse 17 artículos de la ley de radio lo que quedó digamos ahí es un esqueletito que prácticamente no regula nada podríamos decir que es una letra muerta ¿verdad? esto significa que por ejemplo los procedimientos en cuanto a cómo deben otorgarse las frecuencias no están planteados en la legislación es decir en este momento no hay claridad de cuáles son los mecanismos a través de los cuales se otorgan las frecuencias y eso ha permitido como decía Giselle que las frecuencias de radio y televisión se trancen en el mercado como un bien privado que incluso hay tal nivel digamos de diríamos de desconocimiento en el mejor de los casos acerca de que esto es prohibido porque violenta también el principio de que el espectro radioeléctrico es un bien de manial y eso lo dice la constitución política incluso los medios de comunicación publican cuando estas frecuencias son vendidas por millones de millones de colones ¿verdad? efectivamente no se establecen los mecanismos para usar eficientemente el espectro ni reasignar las frecuencias esto implica una gran subutilización del espectro radioeléctrico y por supuesto la concentración de la que les venía hablando y por supuesto que los contenidos científicos culturales y comunitarios no están garantizados en la legislación tal cual de hecho la legislación no tiene una perspectiva evidentemente de la radiofusión como una actividad comercial y los medios comunitarios los medios culturales no están considerados no están explicados no se establece qué significan cuál es la importancia que tienen cuál es la reserva de frecuencias que debe hacerse para este tipo de medios adelante por favor bueno es lo que les hablaba sobre la ley de telecomunicaciones del 2008 que derogó 13 artículos adelante en el contexto internacional esto ya lo explicaba Giselle también hay una discusión desde hace varios años sobre el proceso de digitalización en materia de derechos humanos mucho de lo que digamos todo lo que tiene que ver con libertad de expresión con derecho a la comunicación ya está planteado en tratados internacionales en convenios internacionales que Costa Rica ha firmado yo podría afirmar que efectivamente se están violentando convenios internacionales en materia de comunicación y de libertad de expresión en Costa Rica al no establecer mecanismos para regular desde la administración del Estado el espectro radioeléctrico las nuevas leyes de comunicación en el mundo con acento en la pluralidad y la diversidad mediática no es un asunto que se está regulando en el cono sur de América las leyes se han modernizado en el mundo entero porque la realidad ha ido cambiando es decir aquí estamos súper rezagados en relación con los diferentes las diferentes regiones del mundo de hecho Costa Rica y Panamá son los únicos dos países de América Latina que no cuentan con una red de medios comunitarios bueno ya les hablé sobre el desfase en materia tecnológica la contradicción al interior de las leyes también es cierto que los organismos encargados de gestionar de administrar el espectro radioeléctrico en Costa Rica no tienen las funciones claras y de hecho cuando les hemos hecho consultas en esta materia es muy fácil escuchar que plantean que eso le compete al otro organismo entonces se tira la bola de una instancia a la otra porque la legislación no es clara tampoco acerca de cuáles son las competencias específicas y las responsabilidades que tiene cada uno de los órganos en esta materia no solamente se compran y se venden las frecuencias sino que también hay traspasos irregulares por ejemplo nosotros nos encontramos que de repente de un atlas de un año al otro ya la frecuencia X está asignada a otro concesionario y entonces hemos preguntado bueno pero entonces si se le asignó a ese otro concesionario ¿cuándo el Estado recuperó esa frecuencia para dársela a este nuevo concesionario? y nadie tiene la respuesta es decir incluso se inscriben a nombre de un nuevo concesionario sin que haya un concurso público para otorgarla otro de los mecanismos que son muy utilizados es el del alquiler de frecuencias esta es información que obtuvimos también haciendo entrevistas a los mismos operadores de radio que les preguntábamos bueno pero esa frecuencia no está a su nombre entonces ¿cómo es que usted la puede utilizar? ah no es que yo se la alquilo a fulanito por tanta cantidad al mes también pasa que se prestan las frecuencias no es que yo en este momento no tenía recursos para operar esa frecuencia entonces se la presté a mi amigo tal y él me pasa una parte de las utilidades o de las ganancias que tiene por conceptos de publicidad si eso ya lo vimos adelante por favor ah esta es la última ok bueno evidentemente la desproporción entre las tarifas y los beneficios que se obtienen es información harto conocida por ustedes las tarifas en términos de multas y también en términos de impuestos no pasan de los 3 mil colones anuales en la ley de 1954 entonces es sumamente preocupante cuando escuchamos a algunas personas en algunos medios de comunicación decir que la ley no hay que transformarla no hay que modernizarla que hay que permitir que continúe tal cual está muchas gracias bueno agradecemos a la hora chinchilla también por lo que nos acaba de explicar del contexto ahora seguimos con luisa ochoa que nos va a explicar el proyecto participativo de ley en simi entonces no sé dónde lo va a hacer ok bueno muy buenos días a todos y a todas a mí me corresponde presentarles una síntesis de lo que es la propuesta de ley del movimiento social por el derecho a la comunicación la idea es hacer un recorrido a partir de los principios de la ley y hacer como énfasis en algunos de los artículos en todo caso la idea es invitarles que vayan al sitio web para que puedan ya descargar la ley y verla con más detenimiento hay otra que es presentación 22 de abril dentro de una carpeta que se llama gracias voy a aprovechar este minutico para pasarle esto a mis compañeras Mabra y Nobilda que son las hojas de las firmas gracias gracias Gracias. ¿Bien? Buenísimo. A ver, ahora sí, vamos. Bueno, la ley tiene como unas 12 páginas de por qué tenemos que tener una nueva ley, que es un poco lo que ya han explicado las dos compañeras, y unas 50 y pico páginas que ya se entran a definir como todo el articulado. La primera parte tiene que ver con disposiciones generales, entra las definiciones, entra el ámbito de la ley. Esta es una ley que va a regular lo que tiene que ver con radifusión abierta y gratuita. Eso quiere decir que no nos vamos a meter con el tema del cable, eso es importante como ver el ámbito. La otra parte tiene que ver con el marco institucional, y es algo que entra a contrarrestar la carencia que hoy en día existe en la ley, y es ¿a quién le toca qué cosa? Hoy en día, entre la SUTEL, el MISIC y entre estos órganos, uno no sabe uno a quién le pide una frecuencia, o se bota la pelota frente a consultas que hace la ciudadanía. No queda claro qué le toca a cada quien, cuáles son sus responsabilidades. El capítulo 3 ya habla del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y realización de actividades de radiodifusión. Siguiente, por favor. Capítulo 4 de incentivos y promoción de la radiodifusión comunitaria y cultural. Uno de los grandes avances que tiene esta propuesta tiene que ver con el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria y cultural. Aunque en Costa Rica uno puede ver programas de radio o incluso en la universidad que hacen un llamado a las comunidades, en la legislación eso no está reconocido, como sí está en otros países del mundo. También tiene que ver con obligaciones éticas y sociales de la radiodifusión. Por ejemplo, que den un espacio para cuando hay emergencias, o cuando estamos en época de campaña electoral, que el tribunal no tenga que pagar un montón de plata por lo que tienen que ver los spots para invitar a la ciudadanía a votar. Eso hoy en día se paga, por lo menos que eso no tenga otro manejo. Y después viene lo de las disposiciones finales. Siguiente. Fuentes de interpretación. Esta es una ley pensada desde los derechos humanos. Y por eso hemos llamado a diferentes fuentes de interpretación, como la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Protección y Promoción de Diversidad de Expresiones Culturales, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión de la Relatoria sobre Libertad de Expresión. La idea es, además, estas fuentes de interpretación ya han sido firmadas por Costa Rica. No es algo que toque ir a buscar la firma, sino que eso ya está. Ahora vamos a ir por los principios. El primer principio es el derecho humano a la comunicación. Esta ley garantiza plenamente el ejercicio del derecho a toda persona a comunicar sus pensamientos sin censura previa por cualquier medio y también el derecho a recibir y difundir informaciones. Una cosa es reconocer que exista la radio comunitaria y otra cosa es generar los mecanismos para que eso de verdad pueda ser así. Entonces, nosotros, además de reconocer este tipo de medios, generamos mecanismos de promoción para que lleguen a existir. Esta ley garantiza el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información todas las personas, incluyendo las que trabajan en diversos servicios de comunicación audiovisual. Nosotros partimos de una visión muy respetuosa a la libertad de la información. Es que no puede ser de otra manera porque nuestra ley se basa en los derechos humanos y además este es uno de esos principios fundamentales. Esa ley garantiza la determinación y la libre selección de contenidos, producción y emisión y programación en libertad editorial. Hay cuatro principios, estos dos y los dos siguientes, que tienen que ver precisamente por garantizar la autonomía de los medios de comunicación para difundir cualquier tipo de información. independencia de medios de comunicación. Esa ley garantiza el derecho de medios a realizar su labor en forma independiente, sin presiones, coacciones directas o indirectas. Hay un tema que ha salido a relucir en los medios de comunicación con respecto a las radios comunitarias y tiene que ver con la autonomía. Es muy importante decir que esta independencia de medios tiene que ver tanto con los medios empresariales como con los medios comunitarios. Y hay un artículo específico cuando se definen los medios comunitarios que tiene que ver con que tienen autonomía con respecto al Estado y a cualquier tipo de incidencia empresarial. Y eso porque además está articulado para que sean las comunidades las que influyan en qué vamos a transmitir y cómo lo vamos a hacer. Prohibición de censura previa. Esta ley prohíbe la censura previa, las interferencias o presiones directas sobre cualquier expresión, opinión e información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual, sonoro, televisivo abierto y gratuito. Cuando vean las noticias y les planteen el debate de la libertad de prensa y este debate, tengan en cuenta que esta ley ya pensó en todo eso. Y lo que está haciendo es precisamente cubriendo con una serie de articulados para que los medios puedan mantener esa libertad de prensa. Es más, con respecto a la ley actual, lo que hace es proteger aún más esos medios y esas garantías de libertad. Interés público prevalente. El espectro radioeléctrico es un bien público. Nosotros lo vemos como el agua. El agua es un bien público. El espectro también es un... El espectro uno cree que, ay, es que el aire es infinito. No, el espectro es limitado y es un recurso estratégico de la nación. Entonces, el interés público prevalente tiene que ver con que eso va a estar por encima de otros mecanismos de uso. Pluralidad de medios y voces. Esta ley fomenta la existencia y el desarrollo de mayor cantidad posible de emisoras de radio y televisión con una programación variada que brinde espacio a las múltiples voces que existen en la sociedad costarricense. Hagan un ejercicio. Bueno, aquí a veces muchos y muchas tenemos cable, pero en las grandes mayorías no tienen cable. Lo que ven son los canales que tienen en televisión y radio gratuita y abierta. Hagan el ejercicio de la variedad. Empiecen el zapping. Vean cuántas personas de diferentes colores, tamaños, etnias van a ver. Y se van a dar cuenta de que esto es absolutamente necesario. Fortalecimiento de la producción nacional. Esta ley incentiva... Aquí viene la parte interactiva. ¿Quiénes estudian comunicación? ¿Quiénes sueñan con producción nacional y que se vea en sus pantallas? Esta es una ley pensada precisamente para eso. Establece cuotas y porcentajes mínimos de producción y participación mayoritaria de músicas, artistas y productores nacionales. Que no tengamos que pedir el favor para que nos muestren. Apoyo a la producción nacional. Las emisoras de radio y televisión deberán transmitir en su programación diaria un mínimo de un 50% de producción nacional. El caso de radio y emisoras transmitan música, deberán cumplir esta obligación. Modalidades de radiodifusión. Esto es muy importante. Hoy en día, la ley no reconoce diferentes modalidades de radiodifusión. Nosotros estamos proponiendo tres grupos. El comercial, el público. Hoy en día parece que la radiodifusión y televisión pública está como invisibilizada, como por allá escondida. Aquí la reconocemos y la fortalecemos. Y lo que tiene que ver con radiodifusión comunitaria y cultural. Criterios de asignación. Vamos a dejar un 50% en esta propuesta para las comerciales. Un 30% para las comunitarias y culturales. Y un 20% para el servicio público. Recuerden que además el servicio público son las universidades públicas. Ahí entra esa parte. Y además entra ya el SINAR y estas cosas. En las frecuencias comunitarias y culturales entraría, por ejemplo, las que ya existen del ICER. Hay un artículo especial para las radiodifusión del ICER en donde también las fortalecemos. Diversidad social y cultural. En concordancia con el carácter multiecnico y pluricultural, esta ley propone fomentar la comunicación de las diversas expresiones culturales de nuestra población. Gestión del dividendo, concesión de medios culturales y comunitarios, incentivos a la promoción radiofusión comunitaria y cultural. Esto es muy importante. Y es pensar en que las radios comunitarias no están amarradas a lo geográfico o a lo territorial. Quiere decir, si queremos una radio afrodescendiente, no necesariamente tiene que sonar solamente limón. Puede atravesar la comunidad de sentido de la comunidad afrodescendiente que atraviesa toda Costa Rica. Y eso es lo que nos está viendo. Por eso la necesidad de fomentar este tipo de radiofusión. Equidad social, esta propuesta de ley garantiza condiciones para que las comunidades y diversos sectores de la población costarricense desarrollen sus propias iniciativas de comunicación. Justicia territorial, vayan por Santa Cruz, prendan la radio a ver cuántas les llegan. Porque todo queda en el Valle Central. Y cuando una remisora de Santa Cruz va y pide una frecuencia para poder contarle a su gente lo que pasa en su región, le dicen que no hay. Nuestro principio de justicia territorial está pensado para que la radiofusión llegue a todo el territorio nacional. Y además que las comunidades puedan aprovechar eso, que desde las frecuencias que están en el Valle Central, pero que no llegan a sus regiones. ¿Resignación parcial o compartida de frecuencias? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, la idea es actualizar el canon. Cuando vean en las noticias, ¡Uy! Es que nos van a cobrar más por los impuestos. No, no les vamos a cobrar más. Se les va a cobrar lo justo. Es que están pagando con criterios de 1954. Entonces la idea es actualizarlo. ¿Y qué vamos a hacer con ese canon, con ese impuesto? Sí, 20% para la SUTEP. 10% para el MISID. 10% para fortalecer las emisoras culturales y comunitarias del ICER. 40% para apoyar los desarrollos de nuevas emisoras comunitarias y culturales. Y 20% para la creación de un Fondo de Fomento de Producción Audiovisual y Nacional. Seguramente a algunos ya les brillarán los ojos. Participación ciudadana. La ley garantiza la participación de diferentes sectores sociales. Por ejemplo, la idea es montar un consejo que genere un plan de cómo vamos a trabajar cada año con el tema de la radiodifusión. Y ahí que haya participación de la sociedad civil. Hoy en día la sociedad civil organizada no tiene ningún espacio para incidir en cómo gestionar los medios, gestionar el espectro. El Consejo Nacional de Radiodifusión, un representante del sector de medios comunitarios y culturales. Un representante o una representante de la sociedad civil en representación de las personas usuarias. Uso eficiente de los recursos. Esta propuesta de ley, además de promover lo que tiene que ver con el derecho humano a la comunicación, también soluciona esa parte administrativa que tiene que ver cómo vamos a gestionar con el espectro. Eso hoy en día es como un gran vacío en la ley nacional. O sea, no hay como mecanismos de cómo se asigna una frecuencia. ¿Cuánto dura una frecuencia? Usted cómo va a una licitación. Eso no está claro. Esta ley soluciona esa carencia. Bien de la Nación, competencias y funciones del MISID, de la SUTEL, el carácter público del espectro, el procedimiento de concurso público, infracciones y sanciones. Y por último tiene un apartado completo para todo lo que tiene que ver con digitalización y aprovechamiento máximo de esta oportunidad. Nosotros vemos, nosotras vemos, la digitalización como una oportunidad que no podemos dejar pasar. Allí donde hay un canal de Televana va a poder haber cuatro. Pero si eso no lo normamos y no lo arreglamos en este momento que estamos justo en la mitad del debate, vamos a perder esa oportunidad de definir cómo se va a manejar. Ahora, finalmente quisiera hacer énfasis en cuatro ideas que teníamos apuntadas para conversar con ustedes. Nuestro principal interés es posicionar el derecho a la comunicación para múltiples actores. La digitalización como una oportunidad. Y nuestra ley va a ir por iniciativa popular. Iniciativa popular quieren decir 150 mil firmas. Por eso hay un papel que va rotando por todo el auditorio, solicitando firmas de apoyo para esta ley. En diferentes momentos históricos, las generaciones han tenido que luchar porque le reconozcan un derecho. Mientras pensábamos en la ley, pensábamos en cuando las mujeres tuvieron que luchar por su derecho al voto. Cuando las comunidades afrodescendientes tuvieron que luchar en su momento. Ahora, esta es otra lucha de reivindicación de los derechos humanos. Es la que nos tocó. Es la que nuestro momento histórico nos puso ahí. La invitación de la ley no es solamente a firmar, sino a ser parte. A poner a firmar a la mamá, al tío, a la prima, a todo el mundo. Porque es el momento histórico de montarnos en este bus del reconocimiento del derecho humano que nos tocó en este momento histórico. Entonces es como una oportunidad y un llamado para que participen y se unen. Aquí están ya los datos nuestros. El Facebook, Ley de Radio y Tele. El Twitter, el correo, InfoLey de Radio y Tele.org. Y el sitio web, Ley de Radio y Tele.org. Aquí está la ley. Si la gente quiere apuntarse a hacer actividades, nos escriben. Y también para lo de las hojas de las firmas, etc. Bueno, le agradecemos mucho a las tres panelistas por la información que nos vinieron a dar. Vamos a abrir el periodo de preguntas. Lo que pasa es que solo tenemos un micrófono. Entonces, les pediría, por favor, que si tienen una pregunta, se acerquen aquí y la hagamos. Vamos a hacernos en grupos de tres preguntas para que ellas vayan respondiendo. Entonces... Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Ignacio Alfaro. Yo represento una iniciativa ciudadana de apertura de datos y apertura de información que se llama Abriendo Datos Costa Rica. Quería hacerles un par de observaciones en cuanto al tema del acceso a la información. En particular, observaciones quizás jurídicas. Yo soy abogado. Creo que hay dos sectores aquí que tenemos el derecho a la información o al acceso a la información garantizado. Los periodistas que llegan en nombre de un medio, porque si no, aunque sea periodista, no le hacen caso. Y los abogados. Y no debería ser así. A mí me preocupa, y parte de lo que estamos impulsando en cuanto al acceso a la información, es que queremos que esté amparado por una norma sólida, que no sean pronunciamientos de la sala, que un día dice una cosa y otro otra, y puede llegar a considerar que sí, que es secreto de Estado las políticas cambiarias del Banco Central, como ya lo hizo en su oportunidad. Queremos que haya una norma sólida, que ponga criterios que permitan hacer una política de Estado en cuanto al acceso a la información. También que pueda regular cosas como que hay una publicación proactiva, no podemos nada más pretender que sea lo que la ciudadanía pida. No, es que el Estado tiene que abrirse y dar esa información. También que sea un acceso completo, que no le den pedacitos, y entonces nunca puede uno armar el rompocabezas. Tiene que ser completa, tiene que ser vigente, el tema que estábamos ahora hablando en cuanto a esos registros. Tiene que ser permanente. Estamos en un país en donde todavía se apagan servidores los fines de semana. La Asamblea Legislativa paga a su servidor el fin de semana. Eso es importante, que haya una ley que regule esa disponibilidad permanente. Que no haya que justificar el acceso a la información, que era una información y punto. Que no haya restricciones en cuanto al canal de solicitud de la información y de recepción. No tengo por qué presentarlo por escrito, porque si mando un correo no me contestan. Ya la sala ha dicho que los correos no son suficientes para regular el derecho de petición de información. Y también lo último es que tiene que regularse, que sea multicanal e interoperabilidad, con interoperabilidad la recepción de la información. ¿Por qué tengo que recibir un PDF que fue creado en Word? Deme por lo menos el Word, o démelo en un TXT, deme los datos en un CSV. No tengo por qué recibirlo simplemente en el formato que a usted le da la gana y ni siquiera tengo que ir a sacar copias, ¿verdad? Eso en cuanto al tema del acceso a la información. Obviamente en cuanto al tema también de la ley, un par de aspectos en cuanto a la participación. Vemos que es muy importante que definan bien el tema de sociedad civil. Si nada más se deja, digamos, como abierto, dentro de sociedad civil también está la Asociación Bancaria Costarricense. Dentro de sociedad civil también podrían estar una asociación de farmacéuticas en la Junta Directiva de la Caja. Cuidado, hay que trabajar mejor el tema de eso, de lo que es sociedad civil. También, dos cositas más. Importante que el derecho sea un derecho de información muy amplio. Sé que la ley tiene un objetivo, pero estamos hablando de una ley que no regula internet. Esto sería, siento yo, como hacer una ley de acceso a la información en libros impresos. Y el último aspecto es que hay un principio que es muy importante y que todavía veo en la ley, digamos, contrariándolo. A ver, es el siglo XXI. No podemos seguir con discriminaciones por nacionalidad. Ya es suficiente de eso. Podemos regular el acceso, podemos regular que no haya concentración de medios, podemos regular que haya suficiente disponibilidad de información, podemos regular muchas cosas en pro de ese derecho eficaz de comunicación y de información. Pero discriminaciones por nacionalidad, por género, por raza, no son aceptables nunca, jamás, en nada. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? No me termina de quedar claro cómo se construyen, digamos, las comunidades que van a tener la radio comunitaria. Es decir, el empresario, la comercial es muy sencilla porque la empresa, las públicas son instancias públicas, pero la comunitaria no me termina de quedar claro cómo se asegura. ¿Alguien más? Giselle, una voz de alarma. Ahora que hablabas del derecho a la comunicación, dijiste que la única ley que habla explícitamente del derecho a la comunicación es la legislación de Ecuador. Y precisamente es una de las bases de toda esta campaña y de la propuesta de la universidad. ¿Será que lo que sigue es que nos acusen de bolivarianos y correístas y todas estas cosas horribles que utilizan como etiquetas para desprestigiar cualquier iniciativa que busque profundizar derechos? ¿O existe alguna, algunas, otras legislaciones en otros lugares del mundo los que podemos echar mano para abrir el paraguas cuando venga la lluvia? Bueno, con relación a la intervención del compañero, sí, sin duda, el país requiere de una ley de acceso a la información pública. Es un tema pendiente por muchos años. A pesar de que la jurisprudencia de la sala constitucional podría ser, es basta, digamos, en estos temas, no podríamos dejar a que sea la sala constitucional la que vaya nada más definiendo y podría cambiar de criterio en cualquier momento. Sin duda se requiere un marco jurídico que regule el tema del derecho de acceso a la información pública. Una ley de radiodifusión sonar y televisiva la va a tener como principios, pero en este caso particular y en otras propuestas no se está ocupando, digamos, particularmente de regular los principios del derecho de acceso a la información pública, aunque es un tema medular del derecho a la comunicación. Eso, sin duda. El otro tema es, ¿qué regular? Digamos, una de las grandes instituciones en muchos países es, ¿qué regular a través de este tipo de legislación? Si nos quedamos en regular únicamente servicios de radiodifusión sonora y televisiva y regulamos sólo plataformas o regulamos también servicios. Es toda la gran discusión, digamos, hay otras legislaciones con marcos regulatorios mucho más amplios, por ejemplo, la legislación uruguaya, que es una ley de servicios audiovisuales que considera los servicios pagados por cables, satelitales, etcétera. Digamos, y regula una serie de principios. Entonces, en ese sentido, deberíamos de plantearnos como sociedad qué es lo que queremos regular y si nos interesa ahora, por viabilidad política y por, digamos, procesos menos complicados a nivel político, promover sólo una ley de servicios de radiodifusión, si quisiéramos una ley de servicios audiovisuales y meternos también con el tema de regular internet, ¿verdad? Entonces, aquí, sin duda, es un tema de qué regular, cómo regularlo, o sea, el objeto de la regulación que nos plantean y también que la urgencia que tenemos como país de regular diferentes áreas. El tema del capital extranjero es un tema que sin duda ha estado en discusión ya, porque con el borrador que desafortunadamente sacó el MISID ya también tenía algunos límites al capital extranjero y es una discusión no en razón del principio de discriminar al extranjero por discriminarlo, sino que, por ejemplo, la ley uruguaya que pasó por los criterios de la Relatoría de la Libertad de Expresión consideró que era legítima establecer límites, pero particularmente al tema de la transnacionalización de la comunicación, más que al capital extranjero por capital extranjero a esas alianzas que se están dando, digamos, entre capital extranjero, entre capital nacional y capital extranjero para procesos de corporativización de la comunicación que están promoviendo más la concentración de los medios. Y desde luego esto se ve como un atentado a los principios de diversidad y de pluralidad, ¿verdad? Más que una discriminación, digamos, más bien políticas afirmativas para establecer ciertos límites de tal manera que se garantice procesos mucho más democráticos, la no concentración y los vínculos que hay con el capital extranjero. Digamos, nosotros en el país esto no es ajeno a Costa Rica, de los siete canales que hay en televisión abierta, en UHF, que es, digamos, la banda más importante, la de más audiencia, la que tiene la mayor pauta publicitaria en el país, de las siete frecuencias que hay ahí, cuatro son de capital extranjero a través de una, digamos, de un capital transnacionalizado en el campo de la comunicación, que ese mismo capital concentra medios en otros países. Entonces, como país debemos plantearnos si esos vínculos favorecen o no la pluralidad, la diversidad, porque desde luego que el capital extranjero muy poderoso se impone sobre los medios locales y eso limita las posibilidades de otros actores de permanecer. Entonces, nos planteamos y nos vamos a guiar por los tratados de libre comercio que nos van a limitar, digamos, que pongamos barreras a la competencia del capital extranjero en el país o si tenemos principios de valores superiores para garantizar la pluralidad de la diversidad. Desde luego que estos límites no pueden ser límites absolutos. Cuando la Sala Constitucional conoció de la inconstitucionalidad de la norma que impedía que capital extranjero fueran dueños de medios de comunicación en Costa Rica por una acción de inconstitucionalidad, del periódico La República, la Sala Constitucional lo que dijo era que la prohibición absoluta, o sea, de que no se puede, de que el capital extranjero no puede operar en medios de comunicación es inconstitucional. A partir de ahí podríamos derivar que una prohibición relativa, limitada, propiciando ciertos valores superiores para la sociedad costarricense es viable, es legítimo en una sociedad democrática. Le reitero, lo tiene la ley de Uruguay y no porque la tenga la ley de Uruguay es buena, a lo que me refiero es que pasó por los estándares de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, con relación al planteamiento de LIDIET, efectivamente, tal vez no es el mejor caso el de Ecuador porque la ley ecuatoriana ha sido cuestionada, yo tengo objeciones al control de contenidos en los medios, sin duda, es una ley que no podría ser aplicada aquí. Lo mencioné porque es una reforma constitucional que a nivel de enunciado como norma constitucional, digamos, es una norma reciente y de manera completa. No significa ni importarla ni reproducirla ni nada. ¿Verdad? En el proceso que se está dando del debate de ese derecho en América Latina, muy pocas reformas constitucionales se han dado para reconocer el derecho humano a la comunicación como derecho. ¿Verdad? Pero eso no significa, y eso sí tenemos que aclararnos, que los estándares de libertad de expresión no sean coincidentes con esta noción. Es que, vean ustedes, cuando dicen los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión plural y diversa o incluyente, lo que dicen es que los tres principios que debe tener todo marco normativo es diversidad, pluralidad y no discriminación. Eso es derecho a la comunicación. No tienen que llamarse de otra manera. Y eso lo ha dicho la Relatoría de la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que obliga a Costa Rica. Con respecto a los medios comunitarios, a diferencia de otro borrador y otros borradores que han estado circulando, la nuestra tiene una visión de los medios comunitarios no sólo desde la perspectiva geográfica, sino también de comunidades de sentido. Eso quiere decir que entendemos estos medios como medios que no solamente operan en zonas rurales, por ejemplo, sino que el movimiento campesino, que el movimiento de mujeres, que los colectivos de jóvenes pueden tener sus propios medios de comunicación. Y específicamente es el artículo 21 de la ley el que habla sobre esto y, digamos, caracteriza a los medios comunitarios. Esto porque sí ha habido una visión, por ejemplo, del medio comunitario en otras latitudes, como dicen por ahí, con las tres P, ¿verdad? Pequeñas, poquitas y pobres. Y nosotros en la legislación establecemos los mecanismos para que estos proyectos sean sostenibles, sean funcionales, para que se puedan sostener en el tiempo y que no sea solamente como un saludo a la bandera en esta materia. El artículo 21 dice que para operar bajo esta modalidad de medios comunitarios deben ser personas jurídicas debidamente constituidas como asociaciones civiles o de desarrollo, fundaciones, es decir, figuras asociativas sin fines de lucro. En el caso de las emisoras comunitarias, estas entidades deben además tener por objeto la atención primaria de los intereses y necesidades de comunidades o regiones del país o de sectores sociales determinados. Sus asambleas y órganos directivos deben estar conformados mayoritariamente por personas que forman parte de dichas comunidades o sectores sociales respetando, por supuesto, los criterios de equidad de género. Para estas emisoras comunitarias, al menos un 60% de su programación debe estar enfocada a atender las necesidades sociales y educativas de las comunidades a las que van dirigidas, dar voz a sus integrantes, visibilizar su realidad y fomentar su participación informada. En el caso de las emisoras culturales, al menos un 60% de su programación debe orientarse a ampliar las opciones de acceso al arte y a la cultura para la población, promover la diversidad cultural y difundir expresiones culturales que ordinariamente no tienen espacio en la programación de la radiodifusión comercial. Y bueno, en incisos posteriores explica, digamos, los métodos de financiamiento, etcétera, pero eso es como, digamos, como la conceptualización que hacemos de medios comunitarios. Dos cuestiones frente a lo transnacional, como ya decía doña Giselle, está el caso del fantasma de la América Latina que es ese capital mexicano. Cuando tenga la oportunidad de viajar y preguntar qué ve la gente en los otros países de América Latina se van a dar cuenta que ven exactamente lo mismo que nosotros. Eso no tendría ningún problema si no tuviéramos la incidencia de la homogenización de los contenidos y de los formatos y la invisibilización de las posibilidades creativas que hay a partir de las propias identidades. ¿Cómo pensar comunicación a la TICA? ¿Qué formatos, qué personajes, qué historias contara? Frente a esta tendencia del capital transnacional poco a poco sus historias son las que se van a quedar por fuera porque no caben en este cajón que es uniforme o no homogéneo que es una receta. Por otra parte está el tema del acceso abierto. Con los compañeros y compañeras del movimiento de acceso abierto que consideramos un movimiento hermano tenemos que sentarnos a conversar. Nuestra propuesta de ley es una propuesta de ley participativa. Esto es un primer momento del proceso. Lo que haya que meterle bajo los principios que además compartimos pues lo metemos para poder fortalecerla en la medida en que... Eso es como sentarnos a conversar. Esos dos puntos quería agregar. ¿Alguien más que se quiera acercar? Gracias, Angélica. Yo tengo una pregunta para doña Giselle y otra para las compañeras del movimiento social. En primer lugar, Giselle, la coyuntura reciente nos pone en el panorama nacional la definición de tres figuras que fueron consideradas notables en el tema para que asuman la tarea de proponer una ley, de elaborar una propuesta de ley que vendría a ser la propuesta del gobierno. Yo quería preguntarle a Giselle qué piensa de la conformación de esta comisión de notables y qué perspectiva le ve a una posible propuesta de ley elaborada por estas personas. y en el caso de las compañeras quería preguntarles quería pedirles que nos hicieran un comentario una consideración a propósito del valor social y político del proceso de recolección de firmas que está detrás de la propuesta de la iniciativa de la Rétmica. Gracias. Tenemos tiempo para una más. No sé si alguien más quiere acercarse. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Yo quisiera preguntarles también un poco sobre algo que no me queda claro como en la ley que es lo del tema de la digitalización. Con respecto, digamos, cómo se va a abordar por ejemplo el tema de la multiplexación de los canales, la posibilidad de enviar varias emisiones por una misma frecuencia y todo. Si dentro de la ley se contempla algún tipo de consideración o más o menos como algún tipo de normativa para que los medios implementen esa cuestión y también, digamos, porque el eventual, digamos, el eventual aumento de las señales que se puedan enviar pues va a considerar un aumento en la producción, ¿verdad?, de contenidos. Entonces, si también ustedes por ahí complementan la medida o plantean desde la ley complementar con un incentivo a lo que es la producción. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo, Marvin, que el presidente dijo ayer que esta comisión no iba a elaborar ninguna propuesta de ley, lo que significaría que el MISID, cuando se nombre las nuevas autoridades, debería de seguir con el proceso que la Contraloría General de la República les demandó. eso no significa que ellos no van a tener, digamos, algún nivel de participación en la definición política de todo esto y me parece que va a ser sumamente relevante. Yo prefiero mantener en reserva cualquier expectativa alrededor de eso. No sé hasta dónde estas personas podrían estar todas sensibilizadas alrededor de estos principios, pero le damos el beneficio de la duda. Ahí en el transcurso del tiempo veremos si toman la agenda que tanto la universidad como el movimiento social en general por el derecho a la comunicación han planteado de manera insistente y desde hace cinco años que conformamos y formamos parte de la Comisión Mixta de Televisión Digital hicimos llegar al gobierno. Así que yo creo que lo que tenemos que estar es a la expectativa de qué es lo que va a pasar en Casa Presidencial nos complace mucho que el nuevo ministro de Comunicación sea Mauricio Herrera que salga de la redacción del Semanario de la Universidad para Casa Presidencial. Eso tenemos un sentimiento muy positivo. Sí, con respecto a la iniciativa popular y el valor que eso tiene, bueno, primero contarles el proceso digamos de elaboración de la ley. Desde hace seis años el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y la Red de Medios y Iniciativas de Comunicación Alternativa ha venido trabajando este tema. Es un proceso de discusión abierta y permanente que se llega a la conclusión de que una de las formas de consolidar, bueno, de abrir espacios para el derecho a la comunicación y consolidarlo era a través de la normativa y bueno, constantemente surgían la discusión las falencias que tiene la actual legislación en materia de radio y televisión y entonces es en ese proceso de discusión un proceso abierto y colectivo que llegamos a la conclusión de que había que elaborar legislación porque las distintas instancias venían diciendo que había que cambiar la ley, todo el mundo hablaba de que había que cambiar la ley, que había que modernizarla pero nadie se sentaba a hacerlo. Entonces, ya es digamos un proceso de participación porque la red reúne a cerca de 80 iniciativas de medios y de, digamos, iniciativas de comunicación de comunidades de diferentes sectores que ya han participado en la propuesta pero como bien decía Luisa el proceso no se ha cerrado es decir, todavía la ley puede incorporar observaciones y mejoras de los diferentes sectores con los que seguimos conversando y compartiendo y socializando la propuesta. Ahora bien, ¿por qué por iniciativa popular? Bueno, es que esta es una ley que, digamos, se marca dentro de la participación ciudadana si queremos consolidar el derecho a la comunicación qué mejor manera de hacerlo que el mismo proceso de aprobación de la ley incorpore digamos una lógica de participación donde se escucha a los diferentes sectores en también la elaboración de una normativa que luego va a regular esta actividad de la radiodifusión. Sin el músculo social, sin el apoyo de las diferentes comunidades de los diferentes sectores esta ley no tendría sentido, ¿verdad? Nosotros creemos que esto es lo que le da legitimidad el hecho de que se plantea por iniciativa popular y es por eso que necesitamos que sea movida y apoyada en todo el país y por los diferentes sectores. Creemos que la comunidad universitaria y particularmente las y los estudiantes son fundamentales en este proceso. Creemos también que si era una ley que era, digamos, presentada por uno o varios diputados en la asamblea legislativa no iba a tener la legitimidad que tiene el hecho de que sea presentada por iniciativa popular. Sabemos el trabajo que eso implica el reto que eso implica en términos de recolección de firmas pero también estamos convencidos y convencidas de que es la forma, digamos, más democrática más transparente y más participativa de hacerlo y por eso también aprovechamos el espacio para invitarlos e invitarlas a un taller que se va a realizar el 29 de abril para definir la estrategia de recolección de firmas. Ya la recolección empezó pero estamos definiendo como algunos criterios para mejorarlo para hacerlo eficientemente para que no nos tardemos dos años en ese proceso de recolección. Si alguien está interesado en participar de ese taller se pueden comunicar con Mauren y darle que es una compañera que está allá para que le pasen los datos para enviarle la invitación. Un derecho escrito en el papel no es un derecho. Un derecho es algo que se ejerce. Entonces necesitamos que la gente sepa que existe el derecho y que puede ejercerlo. Eso también es parte del proceso de recolección de firmas. Llevar una propuesta de ley que esté en el papel pero que la gente no sepa que tiene ese derecho no tiene como mucho sentido. Y la otra parte es que llevar una ley por la vía asamblea puede quedar la ley en la asamblea. Hemos visto muchos casos. Hemos visto la ley de los pueblos indígenas que sigue ahí. Lo que nos estamos asegurando con ese mecanismo es que la ley sea votada en dos años y que no se quede en el cajón. Ahora, yo quisiera invitar al compañero Sebastián Furnier que es uno de nuestros expertos en digitalización para que nos ayude con la pregunta del compañero. Muchas gracias, Luis, a los compañeros que organizan el foro y las compañeras. Sobre el tema de digitalización, la ley que propone la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa es única en América Latina. O sea, la propuesta de digitalización es robusta y basada digamos en la lógica en cómo funciona o cómo ha funcionado históricamente la televisión en Costa Rica pero también incluyendo la posibilidad de generar pluralidad mediática. Básicamente, esta legislación define tres tipos de operadores. Las redes de televisión digital funcionan de una manera más parecida a las redes de celulares que a las redes de televisión actuales. Entonces, va a haber un operador que es el dueño de las torres de comunicación, otro operador que es el dueño de los transmisores y otro que es el dueño o el dueño no, el concesionario estoy usando mal el término de la programación. ¿Verdad? Un canal que actualmente opere puede tener las tres, puede usar sus torres, puede usar su transmisor y puede usar la programación pero, por ejemplo, un medio como el CINART va, ya está invirtiendo en establecer una red que cubra todo el país con señal de televisión digital. Esa red la queremos aprovechar para que los medios de comunicación se dediquen a producir el contenido y el operador estatal tenga la posibilidad y la obligación legal de darle servicio a estos grupos sin restringir su contenido. También los pequeños operadores privados que sabemos que hay muchos en las comunidades que no van a tener plata para poder invertir en televisión digital van a poder utilizar esta red y eso además va a generar recursos para que el CINART opere de mejor manera las señales que están bajo su poder. En concentración de medios la legislación nuestra o la propuesta nuestra se basa en un criterio que emitió la SUTEL basado en el índice HHI de concentración de mercados que es el que se utiliza a nivel internacional para determinar cuándo un mercado está concentrado o no y basado en este criterio solo se le permite a cada operador en el caso de radio tener cuatro emisoras en FM cinco en AM y en el caso de la televisión analógica puede tener tres canales en digital como mínimo se puede tener el doble de canales que en analógico entonces se le da posibilidad de tener seis programaciones ¿verdad? entonces esos son los criterios que se establecen se basan en los criterios de concentración de medios a nivel internacional y hay que aclarar que si bien hay empresas que actualmente no van a cumplir con esos criterios se resguarda la seguridad jurídica de esas empresas hasta el año 2025 que es cuando vencen las concesiones porque no podemos generar inestabilidad jurídica en el año 2025 se tiene que abrir el proceso concursal nuevamente para reasignar las frecuencias en el espectro radioeléctrico o cuando venzan las concesiones entonces básicamente ese es el modelo también se garantiza que los canales de televisión deben emitir en digital la señal de emergencias de alerta de emergencias entonces si el volcán explota inmediatamente los televisores se encienden y le dicen a la población viene ceniza resguárdese si viene un tsunami las poblaciones costeras se les enciende el tele y les avisa si viene una inundación en el río porque se rompió una represa igual entonces vamos a tener un sistema de alerta de emergencias que va a resguardar la vida ¿verdad? y eso es parte de las intenciones de esta propuesta de ley además opciones de accesibilidad para que las personas que no pueden escuchar puedan ver con subtítulos el audio por decirlo así y igual para que las personas que no pueden ver las películas o las series o lo que sea que se transmita van a tener una audiodescripción que es algo parecido a un radioteatro que le explica que es la película para que la persona que no puede ver pueda ver televisión a través de la imaginación y esto ya está implementado en otros países y si no lo obligamos a través de la ley los canales privados nunca van a invertir en esto ¿verdad? entonces es una legislación súper moderna que resguarda los derechos de los actuales concesionarios pero el acceso de la ciudadanía también a los medios de comunicación digital y que ve este tema como un tema integral ¿verdad? entonces creemos que es una propuesta muy novedosa y los invitamos a analizarla y ojalá a apoyarnos muchas gracias bueno muchas gracias a todos y todas por haber participado esperamos que les haya ayudado aclararse más sobre el asunto de la radio y la televisión y sobre esta ley participativa que esperamos tenga bastante futuro y muchas gracias gracias gracias